Hola a todos, bienvenidos a Simple Branding. Yo soy Monika Acha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una crema para tomar caliente crudo y vegana de zanahoria. Hoy os voy a preparar una nueva crema crudo y vegana. ¿Eso qué quiere decir? Pues que voy a utilizar los ingredientes crudos. Pero a pesar de que estén crudos es una crema pensada para tomarla calentita, ya que en esta época ya nos empiezan a apetecer los platos calientes. Y entonces vamos a aprovechar y la vamos a tomar caliente sin que llegue a hervir para no perder nutrientes. Pero vamos a tomarla en vez de fría, a pesar de que también estaría rica ya que la zanahoria le da un toquecito dulce muy bueno, pues la vamos a tomar calentita. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Voy a utilizar como base líquida un vaso de 250 mililitros de agua, el equivalente a una taza medidora de 250 mililitros. El agua, como sabéis, bueno, nos hace falta, es imprescindible para nuestro organismo, ya que es la principal fuente de hidratación. Nos facilita el proceso digestivo, la absorción de nutrientes y también la eliminación de sustancias de desecho. Así que siempre os recuerdo que es muy importante mantenerse correctamente hidratados. Bueno, como nuestra crema de hoy es de zanahoria, pues evidentemente nuestro ingrediente principal va a ser la zanahoria. En este caso, en vez de cocer la zanahoria y hacer todos los ingredientes en una cazuelita y luego batirlos, pues lo vamos a hacer crudo. Esta es una forma de elaboración muy rápida para esos días que no nos hemos acordado de hacer la comida, tenemos poco tiempo. Bueno, las zanahorias es un ingrediente poco perecedero que podemos tener en el frigorífico a menudo y entonces esto nos va a facilitar tener un plato rapidísimo en un momentito y además muy saludable y cargadito de vitaminas. Entonces lo que tenemos que hacer es pelar las zanahorias, que ya las tengo peladas, trocearlas y con esto podríamos echarlo ya en la batidora. Aquí os voy a hacer un recordatorio. Estas batidoras de alta potencia son capaces de triturar perfectamente la zanahoria y que no quede como grumosa, con una textura como si tuviese trocitos. Bueno, si vosotros no tenéis o no disponéis de una batidora, un procesador de alimentos muy potente, lo que podéis hacer primero es rallar la zanahoria. Y de esa manera no vais a tener ningún problema a la hora de triturarla para que os quede una textura cremosa y buenísima. La zanahoria ya sabéis que es una buenísima fuente de fibra y de provitamina A, que es buenísima para la salud ocular. Bueno, vamos a añadirle, para darle un poquito de cremosidad y que nos quede más sabrosa, en lugar de añadirle las almendras directamente, le voy a añadir una cucharada sopera de la crema de almendras que he preparado yo en casa. Entonces, esto le va a dar un saborcito almendra muy rico y además va a hacer que sea un poquito más cremosa. Le vamos a añadir una cucharada sopera. Así, uuuh, no quiere caer. Después, para darle saborcito, siempre añadimos un poquito de ajo entre los condimentos. Si no os gusta el ajo, este ingrediente lo podéis eliminar de la receta. Ahora, yo le voy a añadir un trocito pequeño porque no quiero que predomine el sabor del ajo, sino el de la zanahoria, que ya sabéis que es un sabor dulce y es el sabor que quiero que predomine hoy en la crema. Entonces, le voy a añadir un trocito de ajo. Otras veces, si veis mis vídeos, ya os sonará que el ajo crudo es muy beneficioso, ya que contiene alicina, que es una sustancia que está comprobado que tiene acción frente al cáncer y que al cocer, al freír o al cocinar el ajo, es una sustancia que se pierde. Entonces, de vez en cuando, en algunas recetas, podemos introducir el ajo crudo, como es en este caso. Entonces, le vamos a añadir también una cucharada sopera de aceite de oliva. El aceite de oliva, a ser posible, virgen extra, que es el de mejor calidad. Es una fuente de grasas insaturadas y, además, es muy beneficioso, contiene vitamina E, que es un antioxidante y, bueno, nos favorece la salud de nuestra piel también. Vamos a añadirle, para condimentar, un poquito de sal, media cucharadita de café y una pizquita de pimienta. La pimienta, siempre os digo, que es un poco al gusto. Si os gusta más picante, podéis añadir más. Si no os gusta, pues lo podéis eliminar o reducir un poquito más la cantidad. Es un poquito un ingrediente al gusto. Otra propiedad que no os he dicho de la mantequilla de almendra es que es lo que nos va a proporcionar una parte de proteínas a esta receta. Con lo cual vamos a conseguir, con la fibra, los hidratos de carbono y las proteínas, un plato que sea mucho más saciante que si no le añadiésemos las proteínas provenientes de la crema de almendras. Bueno, con esto tendríamos todos los ingredientes y podemos triturar. Si disponéis de una batidora de alta potencia, como la mía, o una Thermomix, o un procesador de alimentos capaz de calentar, bueno, lo podéis hacer directamente para hacerla y servirla calentita. Si no, pues la tendréis que batir primero y después llevarla a un cacito y calentarla para tomar. Así que coloco la tapa y yo la voy a batir y calentar. Bueno, en aproximadamente 3 minutos tenemos la sopa lista y caliente. Ya solo nos falta servirla. Así que cogemos un vaso, una taza, un plato bonito y las servimos. Muchas veces los colores no son los que nos esperamos. Ya veis que en este caso, en vez de quedarnos el naranja fuerte de la zanahoria, nos ha quedado un poco más clarito. Muchas veces estas batidoras lo que hacen es añadir aire y eso hace que los colores se aclaren. Si lo dejamos reposar un ratito, probablemente recuperará un poquito del color naranja. Pero bueno, el color también ha sido bastante bonito y ahora lo vamos a decorar con un poquito de aceite de oliva. Y así tenemos preparado nuestro primer plato de hoy. La crema de zanahoria, como os he dicho, tiene un saborcito bastante dulce. Si queréis que predomine el dulce, podéis reducir también la cantidad de sal que hemos añadido. Si os gusta más saladita, bueno, pues con la cantidad que he añadido os quedará bastante bien. Es una crema que, como os he dicho, tiene un altísimo contenido en fibra, en proteínas, en minerales y además en antioxidantes. Ya que contiene vitamina A y vitamina E del aceite de oliva. Con lo cual es un plato, un primer plato o una cena muy saludable. Espero que os haya gustado este vídeo y que os guste este tipo de recetas. Así que si os ha gustado, darle al like y suscribiros al canal. Podéis ver vídeos de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora española. Y seguirme en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. También comparto contenido los fines de semana, así que no dejéis de seguirme. Y espero seguiros viendo a todos en los siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal!